Muy buenas tardes nuevamente amigos de Vida Sana, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a la señora Basilia Quispe ¿Viene después de cuánto tiempo señora? Muy buenas tardes Dos años Casi de dos años, ¿no? Y dígame, cuando nos conoció por primera vez, cuando entró a Vida Sana al servicio de podología ¿Cómo estaban sus pies? Estaban mal las uñas ¿Qué más? Ya tenía, ya me estaba sangrando una de las dedos Ya, ¿qué más? Cuéntenos, cuéntenos su experiencia, cuéntenos, cuéntenos Y me he hecho la limpieza, me he comprado los medicamentos y cada 15 días se venía como dos, tres veces ni más Solamente dos y tres veces ha venido Pero llevándose los productos, ¿mejoró bastante o no mejoró bastante? Sí, mejoró bastante A ver, vamos a enfocar, vamos a enfocar ahorita las uñas A ver, vamos a ver solamente las uñitas Ahí está, miren, pueden ver Ojo, no siendo tan disciplinada Ha mejorado ¿Cuánto, señora? Casi un 80% o un 90%, digamos Casi un 80% Señora, y esto es que usted no ha sido muy disciplinada, ¿verdad? No Entonces, ¿el tratamiento es bueno o no? Sí, es bueno Hoy día estamos, sábado, ¿qué día? De 21 de octubre ¿De qué año? De 2017 Entonces, hasta luego, señorito Y a ser disciplinada, ¿eh? Entonces, queridos pacientes, ya saben Un testimonio más que viene después de mucho tiempo No fue disciplinada, ojo Pero con nuestros productos sí se cura Sin pastillas Y sin láser ¿Ok? Así que, recomiéndanos Usted me da una cita que hoy ya no vine Claro que sí Nosotros, como dice la señora, pues, ¿no? Le damos una cita Pero nunca llegaba Nos llegué a dos, tres veces Llego La última cita ya no vine Ya no vino, ya Así que ya saben Este verano no se pierdan No se pierdan este 2018 Hasta luego Casi te vi